Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal En este caso vamos a probar, o bueno, probamos hace unos días jugando en el mapa de frontera el buff que le hicieron a este class Y la verdad es que hoy vengo motivado, hoy vengo con muchas ganas de grabar sinceramente Y empezamos como digo con el buff de class en el mapa de frontera, una partida bastante rápida Una partida donde sinceramente probamos el cambio de glazal completo Y como digo una partida bastante rápida porque la verdad es que las 3 rondas de ataque, las 3 rondas al mismo sitio Eran bastante, como decirlo, masocas los del otro equipo Y la verdad es que me gustó mucho esta partida porque pudimos probar al personaje y el buff del personaje sin ningún tipo de problema Pero bueno, para la gente que no se haya enterado de lo que le han hecho a este personaje Y además estará saliendo ahora mismo en pantalla el vídeo que hice hace creo que ya una semana Donde enseño en caza del terrorista el antes y el después del buff de glass Como digo, si no lo has visto estará saliendo por aquí arriba en pantalla y lo tendrás abajo en la descripción Así que te recomiendo que lo veas Pero bueno, sinceramente la verdad es que se nota muchísimo y lo vais a ver en este caso en esta partida Porque sinceramente el cambio de la óptica, vamos la diferencia que hay de recarga Sobre todo ahora, sobre todo, glazal va a ser como un seguro más De quedarse fuera del humo, campeando el humo, sabes lo que te quiero decir Y es como que ya no va a estar tanto tiempo quieto No va a estar tanto tiempo aguantando un pixel Porque realmente la óptica se recarga al máximo en muy poco tiempo Y ese es el buff realmente que le han hecho al personaje Y por eso me gusta tanto Y la verdad que me parece una auténtica locura Sobre todo, yo siempre lo he dicho La cadencia que, a día de hoy, la cadencia que tiene el sniper de glaz Me encanta, pero sí que es cierto que el daño ahí le baja muchos puntos Porque hace poquito daño, la verdad Estaréis viendo, o bueno, ya habréis visto, no sé Donde le pego tres balas al dock Que sí, que es un blindaje muy tocho Todo lo que tú quieras, tres, cuatro balas Y no lo mato, que sí, que lo tuve que dejar a diez de vida Menos incluso Pero realmente pega bastante poco Y eso es lo malo de este personaje, ¿no? Pero la verdad es que lo que te digo El tema del buff me parece una maldita locura Porque ahora glaz se va a poder posicionar muchísimo más rápido Y lógicamente no hacer lo que he hecho yo En esta segunda ronda, en este mapa de frontera Y no seáis tontitos de la cabeza Y con un glaz no entréis a planta Porque realmente glaz, la habilidad, el personaje Lo que consiste el personaje es tirar humos Y holdear el plante, aguantar el plante Cubrir a tu compañero Y una vez que hayas plantado Ya poder ganar la ronda con total facilidad, ¿no? Y es lo bueno, es lo que te permite Lo que te garantiza este personaje, ¿no? Una vez que ya has plantado Te garantiza esa seguridad Los dos humos esos que tiene glaz Pues sí que es cierto que tienes que saber tirarlos Cuando tirarlos, cuando utilizarlos Para realmente que te garantice esa seguridad Como he dicho antes, este personaje Y más ahora que se va a poder estar moviendo Más rápido de antes Porque la verdad es que antes Tardaba muchísimo en recargar, por así decirlo En ponerse al máximo Esa mira óptica En este caso no Ahora se va a poder mover un poco Si se mueve mucho No pasa nada Porque se quedan dos segundos quieto Y ya esa mira óptica Recarga al máximo Y puede ver con total facilidad A los defensores Y es por eso Por lo que comenté En el anterior vídeo de glaz Que me molaba tanto este cambio Y no quiero que sigan buceando A este personaje Porque si no Va a volver al meta de hace dos años Va a volver al meta De al principio Este operador se convirtió Hace unos años Como digo En uno de los mejores operadores Que hay en el R6 en ataque, ¿no? Y entró en el meta con Jhin y demás Porque literalmente El sniper estaba roto Me gusta ese buff Por supuesto Va a hacer que se utilice más el personaje Por supuesto Pero no pases el límite Porque si no No quiero volver a ese meta de Jhin No quiero volver a ese meta de glaz y Jhin Y no quiero estar con un warden En el otro equipo Pues tratando de contrarrestar O poder matar con facilidad A ese glaz y a esa Jhin, ¿no? Pero bueno La verdad es que me gusta el buff Como digo Yo pienso y creo Y lógicamente Que se va a utilizar más Por supuesto Sobre todo por esto, ¿no? Ahora te vas a poder colocar mucho más rápido No necesitas estar tan quieto Para que fije esa mira óptica Y es por eso Por lo que realmente Me mola tanto este buff ¿No? Que es a lo que se refiere Lógicamente, ¿no? Y para lo que lo han hecho, ¿no? Pero me encanta Glaz A día de hoy es un operador que me gusta ¿Vale? Es un operador que siempre ha estado bien El sniper siempre me ha gustado Le subiría un poquitín más de daño al sniper Pero tampoco tanto Porque como digo No quiero que se convierta en meta Pero la verdad es que no me gusta Que de cuatro disparos Pues consiga matar A un blindaje bastante tocho Como puede ser Doc o Rook, ¿no? Quiero que mate Un poquito más rápido ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, realmente Ahora con este pequeño cambio La verdad es que va a estar Muy pero que muy bien Glaz Va a utilizarse un poquito más Y sobre todo Pues como digo, ¿no? Es un operador que No hagáis como yo Y Vayáis a plantar con él Sino que te tienes que quedar Jodeando Tienes que Sobre todo Saber utilizar La utilidad ¿Vale? La habilidad La puedes utilizar siempre Lo bueno de Glaz Que no se gasta ni nada Y ahora como digo Te vas a poder estar moviendo Un poquito Porque Con el tema este Que han bufeado El tema de la mirada óptica No te tienes que quedar Todo el rato Estable Quieto En un sitio Jodeando En un sitio Para que fije Y que puedas ver A los defensores Con total facilidad ¿No? En este caso Te vas a poder mover un poco Vas a poder disparar ¿Sabes? ¿Cuántas veces nos han matado? Porque nos hemos quedado quietos Hemos empezado a disparar por Con Glaz A través de los humos ¿Vale? Y el defensor Que está a través del humo Que está En el otro equipo Nos ha hecho Prefer sin vernos Y nos ha matado Porque nosotros Estábamos ahí Y nos teníamos que quedar quietos Porque si no No nos podíamos ver A través del humo Es a lo que me refiero ¿No? Pues ahora Con este pequeño buff Como bien Estaréis viendo En el vídeo y demás Pues lo ha mejorado un poco Y me gusta Me gusta Me gusta Que no te tengas que quedar quieto Holdeando Una ventana Agachado Una ventana Porque si te mueves Lo más mínimo Ya no puedes ver A los defensores Me gusta ¿Vale? Y es como que Iguala El daño Que tiene el sniper Con el pequeño buff Que le han hecho A la mira óptica Ahora mismo Me encanta Glaz Como está No le tocaría nada Como mucho Como he dicho antes Un poquito del daño Pero es que ni eso Porque como ya Lo empieces a tocar Literalmente va a ser meta Y no quiero que empiece A ser Meta Como hace Dos, tres años La verdad No me apetece Estar con un Warden En el otro equipo Esperando a que me tiren Jing Esperando a que me tiren Los humos de Glaz Para poder Utilizar mi habilidad Y poder matarlo Que si Que Warden se utilizaría más Pero ese meta es asqueroso No me gusta ¿Vale? Y eso Realmente eso Quería comentar eso Quería hablar un poquito Sobre este buff Mientras dejaba un gameplay Fondo Espero que os haya gustado Sobre todo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado o no Este cambio de Glaz Si lo veis que está roto o no Que le cambiaríais Si lo veis que le falta Un poquito más Un poquito menos Dejadme en los comentarios Como digo Que le cambiaríais Que haríais con este personaje Lo dejaríais tal cual O lo tocaríais Lo subiríais O lo bajaríais un poquito Así que nada Yo con esto Me voy a despedir Chavales Muchas gracias por el apoyo Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nada La verdad es que como digo Partida bastante rápida La verdad Pazamos pena al personaje Al completo Y no sé Bastante nada La verdad Me gusta Me gusta como han dejado Glaz Me gustan Varios buffeos Que en este caso Han habido Y que han hecho Así que Nada Como digo El tema de buff Si queréis ver todos los cambios Y más abajo en la descripción Tendréis también El tema de las notas del parche De mitad de temporada Que ya están Para toda la plataforma Si podéis probar Este cambio De Glaz No me entretengo más Un gusto como siempre Espero que os haya gustado Como he dicho antes Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Chavales Un placer Nos vemos Os quiero mucho Adiós Me gusta Glaz Chavales Me gusta Bien hecho Me veréis Alguna que otra vez Utilizando Glaz Nice Buen cambio Ubisoft Pero tampoco te pases mucho Nos vemos gente Un placer Nos vemos Chao